Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. En el video de hoy, como se podrían estar dando cuenta, estoy bastante diferente y les vengo a traer un video de This is Halloween, la sección que decidí abrir hace dos viernes atrás donde les prometí que les iba a estar trayendo tutoriales fáciles y rápidos para todas aquellas que quieran tener alguna fiesta de Halloween o algo así a pesar de que acá en Argentina, en mi país, no se festeje. Me pareció súper divertido traerle ideas, capaz a otras chicas que me miran que no son de Argentina o capaz a algunas chicas de Argentina que tienen ganas de festejar Halloween. El día de hoy, como se podrían estar dando cuenta, decidí recrear a Gatubila pero de una forma súper súper fácil, las orejitas es algo que ustedes pueden hacer en su casa tranquilamente y el make-up es lo más fácil del mundo y les juro que la saca de apuro. Yo creo que así como estoy vestida yo, el traje de Gatubila es simplemente como un enterito negro, lo pueden recrear súper fácil, pero no me rollo más si ustedes quieren saber cómo recrear este look y las invito a que se queden a ver el video. Para empezar, yo ya empecé con las orejitas puestas porque sentí que, no sé, le iba a dar un poco más de dimensión a lo que haga después. Aplico primer para proteger mi piel y yo voy a aplicar un poco de base de maquillaje pero con esta mofeta para que quede bien bien livianita para el pedacito de cara que digamos nos va a quedar sin maquillaje. Acto seguido, yo voy a estar usando este tipo de brochas que son para este tipo de maquillaje artístico de la marca Pintafam, pero ustedes necesariamente no las tienen que tener. Lo pueden hacer con lo que tengan en casa, esa es la idea en realidad de este maquillaje que es tan fácil. Y bueno, básicamente lo que estoy haciendo es contornear la parte del costado de lo que sería el borde, mejor dicho, del antifaz para darle la forma que queremos con una brochita también para este tipo de maquillajes, pero un poco más grande lo voy a rellenar y simplemente eso va a ser el todo del make-up. Lo lindo de usar este tipo de maquillajes es que como el original, el antifaz original del personaje que estamos recreando, tiene este tipo de terminación como cuero media brillosa. Con este maquillaje lo podemos llegar a recrear súper súper bien porque queda con esa terminación un poco así brillosita. Recuerden rellenar bien las áreas de sus ojos, si es necesario pónganse delineador negro. Pero yo decidí saltarme este paso y ahora lo que estoy haciendo es corregir o perfeccionar los bordes porque obviamente quedó hecho un desastre, ustedes lo van a estar viendo a medida que lo van haciendo. Y voy a sellar las áreas con una sombra negra mate, las áreas que son más pendientes o que tienden más a sacar brillos o a mojarse o a salirse porque recuerden que este tipo de pintura se sale súper fácil con la transpiración o con el agua. Como les conté voy a aplicar máscara de pestañas porque yo tengo las pestañas rubias y se notaban y quedaban bastante feas. Y voy a pasar a hacer la parte de abajo, yo simplemente decidí aplicar mi iluminador en mis labios para que se vea un poco más lindo, un poco más sexy. Y voy a tapar mis labios naturales o el color de mis labios con un corrector porque quiero que toda la atención esté en el antifaz y mis labios son un poco pigmentados. Y si ustedes siguieron todos estos pasos que la verdad no fueron tantos, no tienen excusas, así les debió haber quedado el antifaz. ¿Qué les pareció? Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, espero que les haya gustado esta serie. Perdón por no haberles estado subiendo videos esta semana desde el viernes pasado que nos quedamos sin video, pero todo esto se los expliqué o se los mostré porque estaba pasando esto en el video que les subí el martes, así que si no lo vieron se los dejo acá abajo y en algún link acá en la pantalla para todos los que estén desde la compu. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado muchísimo el video, que lo compartan en las redes sociales y yo me despido con un besote gigante y nos vemos en el próximo video. Bye! Bye!